¡Hola a todos! Aquí The Heroines estamos en Dark Souls 3 y bueno, habíamos llegado aquí a la puerta de la Catedral de la Oscuridad y la verdad que no sé muy bien que voy a encontrarme por aquí, pero bueno, aquí si os acordáis hubo un tío que nos intentó matar y bueno, esto ya lo saqueamos, pero el tío era bastante durillo, si os acordáis así que vamos a ver qué hay para arriba en las escaleras ¡Tengo miedo! Mira, ahí tenemos a un tío que parece que está amazado por aquí hay un caminito, vamos a ver primero qué hay por aquí ¡Oh! ¡Fragmento de titanitas! ¡Estupendo! ¡Una muerte segura! ¡Ah, supongo por aquí podría haber venido a luchar con el otro y ya está, pero como no conocía este camino, pues me quedé ahí El de la escalera está ahí mirando diciendo, ¿este tío viene o no viene? ¿En qué cojones se está haciendo? Vale, esto vuelve hacia allí Bueno, son caminos simplemente, pero solo hay un camino posible ¡Hostia! Oye, tú tú eres el que estaba en el bosque, ¿no? ¡Uh! 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 Madre mía, menos mal que hace la congelación Mira, el escudo de araña, estupendo Este tío es el que salía en el bosque donde estaba Albina que ha sido ese ruido ¿Por qué hay algo que quiere matarme por aquí? Vale, son perros Ahí hay uno, ahí hay otro ¡Vaya, hombre! Hasta hay unos colegas, ¿eh? Joder Madre mía, con el caminito Ven, ven Ven para acá tú, ven Joder Joder Protégeme, árbol Madre mía, que hot de fruti Menos mal que es un camino normal y corriente, ¿sabes? Que ni siquiera es un camino a un boss Mucha tumba veo yo aquí, ¿eh? Anda, mira Uno de... De los que te queman, ¿no? Vale No también tal, dejar al tío que pase y que se queme solo Ah, me han invadido Genial Ya, pues vente Hijo de puta Hijo de puta, lo sabía No tenía para curarme Hijo de la gran fruta Ay, señora Bueno, este tío no sale aquí ya Yo, iba a la mañana Sí, voy a la manera Y va a la mañana Coño. Que venía más rápido de lo que pensaba. Me la clava en la cabeza. Hasta acá ya. ¿Qué hay aquí arriba? ¿De qué ha venido el hijo frutti este? Joder, qué mal. ¿Qué ha venido el hijo frutti? ¿Cómo me pueden hacer hemorragios si son un puñado de no muertos, tío? ¿Qué ha venido el hijo frutti? ¡Qué puto asco! ¡Espadón de Astora! ¡Espadón de Astora! ¡Espadón de Astora! ¡Joder! Demasiado tranquilo veo yo eso. ¡Corre! 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 ¡Corre como el viento perdigón! ¡Corre! 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 ¡Corre por ahí! que cojones este tío tiene un señor dentro joder que parece salido de Bloodborne, tío oye, gigántico, ayúdame, anda esta gente tiene un concepto muy raro de pasear al perro ahí está mi colega que me han pegado los gusanos, otra vez tengo lombrices ay dios, que asco de gusano camino por ahí, camino por aquí que hay aquí parece un atajo joder, que asco de gusano tú dedo urge delante no hace nada ¿qué es este sitio? aquí no he estado le he abierto un atajo que no sabía que estaba ahí ¿qué? no, 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 no nos vemos madre mía, que ascazo espérate tengo que tener algo para para la hemorragia, ¿no? capullo verde verde resina no me voy a morir me da coraje vale, no puedo subir ahí me voy a morir uff que justo vale hay un caminito joder hay una criatura de cristal pero no puedo ir por ahí ahora mismo me va a matar quiero una hoguera o algo bueno, y si me tiro dentro a ver que hay ah, mira porque está al principio ah, ahí había una hoguera todo este tiempo ceniza de Ariandel esto es para entrar a la para la expansión para la expansión vamos a mejorar el frasco de Estus ah, es bueno no tengo titanita espadón de verdugo madre mía a ver que te tengo alguna ceniza para darte no no tengo para la la sangrado voy a subirme la destreza ah well I mean Ahora, vámonos Ah, mercifully Wait, you've the same scent as that woman Then you must be an action one You must be Oh, you don't know how long I've searched Tío, ranito Now, Ashen, my lady lives in the cold land of Ariandelle I need you to show her flame Una flama, una flama correcta que arruinará la ropa. Si realmente eres Ash, entonces debe ser el fuego que buscas. Ah, gracias. El día de Ash nunca falló. Un momento, entonces. Creo que no debería haberle dado que sí. Mierda. Debía haberlo dejado pasar. Y luego, los Ash también fueron. Hijo de puta. Hijo de puta. Hijo de puta. Tío, me das muy mal rollo Sí, sobre todo amable Tío, me das muy mal Me cago en Ya me han hecho el lío Bueno, hola mundo pintado de Ariamis Intentando andar rápido Sí, por los vikingos XXL, ¿no? Básicamente Es gracioso que puedo viajar al santuario Ahora vuelvo al otro sitio y le pego una hostia al otro En fin, bueno, vamos a dejarlo por aquí Y en el siguiente episodio vamos a investigar el mundo pintado Vale, like, compartid el vídeo si os ha gustado Y hasta el siguiente vídeo Y suscribíos si no lo habéis hecho ya, por supuesto Vale, adiós